Si eres del signo de cáncer, el arcano para ti es el arcano de la estrella, un arcano que te lleva a fluir, un arcano que te lleva directamente a sentirte cómodo con lo que eres, con lo que estás viendo, incluso con un tema de tu cuerpo que no te gustaba. Aquí la salud va a ser necesario atenderlo. ¿Por qué? Porque si tú venías a lo mejor sintiéndote mal y quieres ponerte en una dieta, en un tratamiento, en algo alternativo que te va a hacer sentir mejor por dentro y por fuera, bueno, hoy es un día para comenzar y que no vayas a dejar las cosas por la mitad. Para cáncer, la carta de la estrella dice, es cuestión de que te sientas bien por dentro y por fuera antes de que se acabe el año. Mira que viene una época donde podemos hacer ciertas travesuras, pero para cáncer el movimiento físico va a ser sumamente importante y en una semana de desintoxicación o de alimentación balanceada vas a ver como incluso los dolores se te pueden pasar. Trata de limpiarte con inciensos herbales, por ejemplo, romero, eucalipto, salvia, ruda, están perfectos y pedirle al cuerpo que limpie todas esas toxinas. A través de la carta de la luna te dice la energía, hay que resetearlas para que llegues al momento perfecto. Fíjate que por todos lados te están diciendo depurar y reconectar.